Como mamá Belcorp me he sentido muy respaldada por la organización para poder dedicar cierto tiempo a la familia y he logrado que mi familia se sienta parte de la familia Belcorp. Bueno, nosotras, las mamás de Belcorp, estamos en un continuo aprendizaje de ser equilibristas, ¿no? Porque tenemos que balancear la exigencia y las responsabilidades en la casa con las exigencias y las responsabilidades de acá, de la oficina. Es una realidad que no podemos estar en todos los momentos, no podemos buscar este equilibrio perfecto, pero sí identificar y ver, y a mí me resulta, no dejar de estar en aquellos momentos que son imprescindibles para mis hijos. Porque es una mujer multitasking, está en la oficina de lunes a viernes de 8 a 8, estudia muchas veces, está con la familia, con los hijos, con el esposo, y por eso creo que es una mujer increíble. No sé todavía cómo lo hacen, pero su amor no se divide, su amor se multiplica. Yo admiro a las madres de Belcorp por la inmensa capacidad que tienen de cumplir con sus compromisos y objetivos de la empresa, pero sobre todo por la capacidad que tienen de cumplir con sus hijos, velando todos los días por ellos. Sigan así, son súper admirables. Y demuestran ese amor, esa dedicación que tienen hacia ellos, que es, yo creo, algo muy importante en la vida de toda mujer. Y las mamás de Belcorp son especialmente mágicas, porque no solo dan lo mejor de sí para formar a este nuevo individuo, sino que además encuentran la fuerza para desarrollarse profesionalmente. Para darles a todas las mamás de Belcorp un beso inmenso de mi parte y agradecerles por esa entrega, esa dedicación y ese compromiso tan grande con nosotros. Soy mamá de cuatro hijos y sé lo que es tratar de dar lo mejor de cada uno, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres, al trabajo, a la casa, en fin, a todos y a todo lo que nos rodea. Quería tomarme esta oportunidad de agradecerles a todas ustedes madres que dan cada hora de su tiempo y dedican su gran esfuerzo a construir el gran reto de Belcorp. Cuando sé que en sus hogares están hijos de quien ocuparse, un marido y un hogar al cual cuidar. Yo no he tenido la suerte de ser madre aún, pero me imagino lo difícil que puede ser. Y es por esto que le agradezco todas las horas y el compromiso que le dan a esta empresa. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!